Con don Javier del Garzacepullo ya hemos platicado mucho sobre la crisis, le preguntamos si hay crisis económica grave en nuestro país. ¿Qué tan grave desde su punto de vista es la crisis que atraviesa México actualmente? Nos ha dicho que no es tanto como una crisis. Pues mira Gilberto, es cuestión de apreciación. Los hombres que hemos vivido ya tanto tiempo en la lucha empresarial, pues hemos pasado por llamarle estos baches económicos ya varias veces, no es el primero. Bueno, yo no le llamaría crisis, yo le llamo un bache económico, grande, fuerte, pero que pronto se solucionará y no pasará de ser uno de tantos de los que ha pasado en la nación mexicana. Entonces es un bache simplemente. Es un bache grave, pero es un bache. Lo pasaremos pronto. Hay que ser optimistas y seguros de nuestro triunfo, que es salir de ser un país subdesarrollado a un país en desarrollo como tantos en el mundo. ¿Hay empresas todavía, don Javier, que siguen endeudándose en dólares? Sí. A pesar del bache que menciona. Sí, mira. Porque está estancando todo de plano. No, definitivamente no. Está deteniendo la actividad económica. Desde 1978, en que nos lanzamos en la famosa Alianza para la Producción, no sé si te acuerdas, Gilberto, en que firmamos bastantes empresarios en unión con el gobierno federal, unos se lanzaron de una forma muy ambiciosa por lograr el objetivo de crear empleos. Otros, otros más cautos, hicieron lo mismo, pero una forma más prudente, sin lanzarse a tratar de abarcar el mundo en tres, cuatro años. Y, como tú verás, solamente uno de todos los empresarios que nos lanzamos a la Alianza para la Producción, se encuentran problemas. Pero aún ese, estoy seguro que saldrá de ellos y seguirá adelante en su proceso empresarial. Bien. Hablando de los líderes empresariales y de este boom, que después trajo una crisis, o sea, hubo un auge y de pronto viene una especie de quiebra, una especie de... Pues, mira, de congelamiento de la economía. ¿No le parece a usted que hubo demasiado glamour entre los empresarios? Un glamour que parecía importado, porque los regiomontanos hemos sido por tradición muy austeros, sobre todo los antepasados de los grandes industriales que hay actualmente en Monterrey. Sus antepasados, don Isaac Garza Asada, don Eugenio Garza Asada, eran gentes que se caracterizaban por su austeridad. Bueno, Gilberto, muy buena pregunta. Este, tienes razón, si algunos empresarios no siguieron con la norma de mis antepasados, de la austeridad, del trabajo firme, pero son contados, y la mayoría de los empresarios, especialmente los regiomontanos, somos muy austeros. Tú lo puedes ver en la enorme mayoría aquí en Monterrey. No hay tal glamour empresarial, sino seguimos siendo austeros, seguimos siendo trabajadores de familia, hombres de familia. Sí, sí, sí se cometieron errores por algunas personas, pero te vuelvo a insistir, hay sus excepciones. La enorme mayoría ha actuado en forma austera y, caray, lo ves, en el éxito que siguen teniendo el 95% de los grupos empresariales de Monterrey. Hombre, hombres que están dedicados al trabajo, al triunfo, al futuro de México, siguen invirtiendo, no tienen oficinas fastuosas, ni mucho menos, ni... Al contrario, son austeros, ni mucho menos. Usted pinta el panorama muy sabroso, muy antojable además. No hay crisis, es un simple bache, la mayoría no ha dejado, no ha hecho un lado la austeridad, vamos a seguir creciendo. Sí, vamos a seguir creciendo. Yo estoy seguro que con el cambio de poderes que será en diciembre a finales de este año y ya la nación y los empresarios volverán a agarrar un poquito más de confianza. Estamos en un periodo de transición. Bueno, hay empresas que se encuentran en problemas, hay otras que se encuentran con que no pueden surtir su demanda. Esas, pues fueron más cautelosas que otras en su forma de actuar, ¿verdad? No quisieron abarcar el mundo en dos años o tres. No viene al caso de mencionar casos específicos, ¿no? Es de todo mundo conocido. Don Javier, ¿es usted un comerciante en grande? Un gasto de lo de grande. Pues sí es grande, ¿no? Bueno. Además se ha asociado ya con... Eso pretendo. Se ha asociado ya con una cadena mundial muy reconocida, ¿no? Extranjera. Entonces, se habla mucho de los comerciantes, los comerciantes voraces, los acaparadores, los comerciantes que abusan del consumidor. ¿Qué tan abusivos son ustedes? En realidad, en México, los comerciantes. Muy buena, muy buena. Este... No somos ninguno santos, eso sí te lo aseguro. Pero sí somos empresarios como cualquiera. Mira, mira, los comerciantes somos el termómetro de la economía nacional. Todo lo que le pasa a la economía en México repercute en el comercio. Si hay inflazón, los industriales suben sus precios, nos los suben a nosotros, los comerciantes. Nosotros tenemos que subirlos. Son los industriales los que nos ordenan cuáles son los precios de venta, no nosotros. Nosotros tenemos un pequeño margen de utilidad que nos permite vivir y crecer. ¿Cuál es el pequeño margen? Oiga, es muy pequeño en la... Yo también soy industrial, aunque en tamaño mediano, en comparación al tamaño comercial. Pero el margen de la industria es muy superior al del comercio. En la industria hablas de un margen del 10%, en el comercio hablas de un 4, de un 3% de margen sobre venta, ¿verdad? Una diferencia muy grande. Entonces, ya los comerciantes no son santos, sino mártires. Tampoco, tampoco. Es un ramo muy bonito, de un reto fascinante. Acuérdate que el sistema distributivo es de extrema importancia en toda la economía de la nación. Y cada día se está modernizando más, especialmente en México. Hay cadenas que nos estamos modernizando, que estamos tratando de abaratar los productos al dar... Pues vender grandes volúmenes de mercancía. Eso abarata el producto. Entonces, damos mejor servicio, mejor surtido, sin remedio. El pequeño comerciante, como tú sabes, tiende a desaparecer por las leyes de la oferta y la demanda. Ahora digo, el comerciante grande consume grandes cantidades de mercancía, puede dar mejores precios, puede dar mejores servicios, puede organizarse mejor, así de etcétera. Tal vez una de las cosas que está fallando en México, don Javier, sea el exagerado intermediarismo que existe, ¿no? Bueno, sí, Gilberto, sí hay mucho intermediarismo, como tú le llamas. Entonces, gente que interviene en el proceso distributivo, sí, sí hay, todavía tenemos esa lacra. Pero, como te dije hace rato, tiende a desaparecer. México se está modernizando cada vez más. Estamos evolucionando hacia ser un país en desarrollo. Y, pues, la ambición de todos los empresarios es mejorar tanto la industria como el comercio. Y lo estamos logrando. Lo estamos logrando. Estamos ahorita, como te dije hace rato, en un bache que pronto pasará y seguiremos adelante. Don Javier, las grandes empresas generalmente invierten en crecimientos y perfeccionamientos que no producen, que no son productivos. O sea, llega un momento en que el crecimiento, si se continúa, si se continúa creciendo, ya no es productivo. O si algunos sistemas se van perfeccionando, pues también dejan de ser productivos. Bueno, no es así. No, no solo las grandes empresas. El mercado de México, pues, no es muy rico para muchas empresas. O sea, hay que exportar productos para que se llene la capacidad productiva de muchas industrias actualmente. Porque, pues, personalmente yo estoy haciendo agencias para que esta compañía con la cual me asocié en Estados Unidos, que es la más grande del mundo, les compre a varias industrias de la región productos que producen. Y, pues, no es que hayan hecho inversiones malas en su capacidad productiva, sino que por la rescisión de Estados Unidos, y la resqué a la vez nos ha pegado muy duro a nosotros, ahorita la demanda en ciertas ramas es menor que la producción, pero en otras, yo te conozco muchas empresas que no nos surten a nuestra cadena comercial por falta de producto. Y, por lo tanto, esas empresas están invirtiendo más, están pidiendo dólares o pesos, según el caso, para seguir creciendo su aparato productivo y poder surtir la demanda de sus productos. Sí. Tal vez, como no soy economista, no me he explicado muy bien en este punto. Bueno, ya somos dos que no somos economistas, Gilberto. Sí, pero usted maneja millones en su empresa y maneja muchos números y tiene más contacto con economistas y financieros. Bueno, es la única diferencia. Bueno, ya le parece que diré que sí. Bien, hay cierto momento en que el crecimiento ya no es productivo, o el perfeccionamiento deja de ser productivo, ¿no? Suena lógico lo que estás diciendo. Cuando la demanda se satisface de X producto, pues ya no es productivo seguir produciendo más. Pero en México todavía falta mucho para que llegue a esos grados. Entonces, ¿no han aprendido esto las grandes empresas mexicanas? Sí, sí. Que muchos lo hacen, cometen ese error y es muy simple, ¿no?, de visualizar, ¿no? No, 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 no. Cuando se satisface el mercado de X producto, que rara vez sucede, porque viene otro que compite con mejor calidad, mejor presentación, mejor servicio, entonces suple al otro. Y entonces, la libre empresa, ¿no?, la competencia. El que está dando un producto que ahorita es aceptado en el público, pues mañana llega otro que compite con mejores cualidades y desplaza al otro. La competencia, la libre competencia, que es la libre empresa, que logra que el mundo vaya dando vueltas y nunca nada sea obsoleto, ¿verdad? Si no, pues se renueva constantemente el ciclo. Está entrando en un punto muy interesante, la libre empresa, la liberación de precios, etc. Ah, caray, no, 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 yo no he dicho nada. Es por decir, si me quieres meter en eso, pues le entramos. Pues lo meto después de los siguientes comerciales, que es algo muy interesante. No, no, por mucho gusto. Gracias. Especiando con muchas fuerzas el que haya una liberación de precios en México. ¿Por qué no les han dado esta liberación de precios? ¿Por qué no se liberan los precios en nuestro país? ¿Quiénes tienen miedo a los productores, a los industriales y a los comerciantes? ¿Será miedo? Oh, qué miedo. ¿De que se aboracen y...? No, no, no. Bueno, sí, sí. Este, mira, el gobierno es el que impone el control de precios. Me voy a ampliar un poquito en esta pregunta porque quiero decirte que yo estoy por la liberación de precios gradual. Porque si se liberaran los precios en forma instantánea, voy a llamarle así, sería un caos. Crearíamos, crearía el gobierno, pues una inquietud social terrible. Porque liberar los precios es pedirle a los gentes de las clases medias y necesitadas que paguen precios imposibles ahorita. Recuerda que en los momentos inflacionarios, pues, todo sube y el gobierno está, pues, tratando de detener dicha inflazón, como puede. Claro que algún día llegará en que se liberen los precios, que es la verdadera economía. Pero gobernar México no es fácil. Estamos en un país de muchas desigualdades. Y el gobierno tiene que ser muy cauto con las enormes mayorías, que son las clases consumidoras. Y tiene que cuidar su economía de los obreros, de las clases bajas, para que, pues, puedan subsistir, porque de repente el sueldo no les alcanza. Bueno, por un lado hay control de precios y por el otro existe una gran cantidad de subsidios. Muchos de los productos mexicanos son subsidiados. Entonces esto hace que tengamos un gobierno costoso. Y esta es una pregunta que ya he hecho antes. ¿Es un gobierno costoso, beneficiario para la gente de menores recursos? O sea, ¿beneficia a la gente que tiene menos en nuestro país? Vuelvo a... caray, está interesante la pregunta. Déjame entrarle por partes y despacio. Mira, Gilberto, te dije hace rato que gobernar México no es fácil. El gobierno, su principal preocupación son las enormes mayorías. Las enormes mayorías no son la clase media ni la clase rica, que puede pagar los precios si estos se liberan. Entonces, este... Tiene que ser grato. Ya me hice bola, se me fue linda de lo que me estabas diciendo. ¿Me quieres repetir lo último? Yo le preguntaba de que si un gobierno costoso beneficiaba a la gente que tiene menos en nuestro país. Y lo de gobierno costoso lo saco a... Ya, 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 ya volví. Por los subsidios y demás. Ya volví, ya volví. Bueno, un gobierno costoso porque subsidia... Si lo estoy comprometiendo... No, no me comprometes, no me comprometes. Más que se me fue la idea. Este... Un gobierno costoso porque subsidia a las enormes, a las mayorías, como dije hace rato, Eso no es un gobierno costoso. Ese es un gobierno que está luchando que mientras logramos llegar a ser un país desarrollado, está ayudando a las clases más necesitadas de la nación. ¿Verdad? Tú lo harías si fueras gobernante. Tú te enamoraría a la gente pobre y buscarías la forma de ayudarla a subsistir mientras entre gobierno, empresarios, etcétera, logramos que México sea un país en desarrollo. Mientras tanto, el gobierno tiene que cuidar esas clases. Tiene razón en darle subsidios. Que no es la perfección de las teorías económicas. Pues estoy de acuerdo, no es la perfección. Pero paulatinamente se va a llegar a ello. Entonces, ¿el gobierno se preocupa por las clases más necesitadas? Definitivamente sí. ¿Y los empresarios? Pues nuestro... Hay una responsabilidad social. Sí, nosotros los empresarios jugamos un papel dentro de la política general del gobierno, pero no somos la clase gobernante, no somos los que debemos de preocuparnos porque todo mundo esté más o menos contento en la nación. Nosotros tenemos que producir fuentes de trabajo, cada vez ser más eficientes, más productivos, producir los mejores artículos al precio más barato posible, o en el comercio dar los mejores servicios al precio más barato posible. Pero esa es nuestra única misión, crear fuentes de trabajo y dar el mejor servicio. Nada más. Gobernar le toca al gobierno, no a nosotros, los empresarios. ¿Cómo cambian los tiempos? Recuerdo la época del licenciado Luis Echeverría, cuando los empresarios, inclusive usted, criticaban su actitud de gobernante. Y pues van cambiando las cosas, ¿no? Ya lo ve usted más a favor de la actividad de nuestro gobierno, ¿no? ¿Reciben los empresarios algún tipo de privilegios o concesiones por parte del gobierno? Mira, al gobierno, como te dije hace rato, le interesa el bienestar social de México. Y lo ha logrado. Somos uno de los pocos países en el mundo, Gilberto, que vivimos una paz social bastante tranquila todavía. Eso tiene su precio. Yo soy un gran admirador de los políticos mexicanos. ¿Como quién? No. Gran hombre. No, no hay sino, Gilberto. El gobierno en general, siempre han luchado desde la revolución por las clases necesitadas. Ese ha sido el éxito principal de este gobierno, este sistema gobierno, como le quiero llamar. En particular, ahorita nuestro señor presidente la está haciendo bastante bien y con gran esfuerzo que empezó la famosa Alianza para la Producción. El bache económico en que nos encontramos, para disculparlo un poco, es que no es culpa de él, sino muchas veces la baja del petróleo, del precio del petróleo, pero el costo de los sanitario, del dinero, del dinero, del dinero, la tasa de intereses que viene de Estados Unidos, no de México. México no hace más que proteger sus reservas monetarias siguiendo las tasas de intereses de Estados Unidos. Volviendo a la idea El gobierno está haciendo muy bien su labor de conservar la paz social Y eso lo ha logrado a través de darle a todos los sectores lo que merecen y lo que necesitan Sin dar ningunos privilegios a los empresarios Al hablar del gobierno y de la paz social está hablando también de algún partido en especial El PRI por ejemplo El PRI es el que está en el poder y lo ha mantenido la paz social durante cincuenta y tantos años Desde que empezó la revolución ¿Ven ustedes alguna otra opción? ¿Por qué no? Ahora se ha abierto la famosa reforma política Ya vemos cuando antes veías cinco o seis partidos luchando por la presidencia Y por ingresar a la Cámara de Diputados Que ahora tienes diputados socialistas, diputados de Acción Nacional Pues caray, México se está modernizando Ya no son los políticos antiguos de la pistola Y cállese la boca no diga nada porque si no se muere Ya no son esos los tiempos Ahora hay mucho más libertad, mucho más conciencia social Don Javier, ya para finalizar y haciendo una especie de resumen Los pronósticos afirman que habrá a corto plazo O ya hay en México En la economía mexicana Nublados con algunas tormentas Lo que quería preguntarle era si los empresarios Se habían lanzado a este esfuerzo por la alianza a la producción Reflexivamente, sabiendo a dónde entraban O era simplemente una especie de presión Donde tenían que apoyar al presidente de la república No señor, lo hicimos voluntariamente y lo seguimos haciendo Lo que pasa es que estamos ahorita Llámale bache, llámale consolidación De los esfuerzos que hemos hecho Y un periodo transitorio de un año, yo no sé Volveremos a la lucha de seguir creciendo Muchos estamos creciendo ahorita En lo que ustedes llaman crisis Muchos estamos creciendo, la enorme mayoría Hay unos que están emproblemados Pero van a salir de sus problemas y van a seguir adelante No me eché la culpa a mí Yo no le estoy llamando crisis a esto Porque quiera llamarle Lo que pasa es que Incluso por eso estamos haciendo esta serie de capitanes de empresa Nuestra forma de estar cerca de la verdad Es a través, en este caso, por ejemplo En cuestiones económicas, pues de los economistas y de los expertos Que manejan mucho esta terminología Hay crisis en México La economía mexicana Incluso el presidente lo ha mencionado Él le llama crisis Entonces No me acuerdo yo haber oído que el presidente llame crisis Pero en fin Yo veo que El candidato Miguel de la Madrid Este Ha hablado muy positivamente El presidente del futuro de la nación Cuando tome poder Claro que Todos sabemos de que no hay duda Que triunfará en las próximas elecciones Y Y Y se seguirá su Política económica ¿Verdad? No sé si lo oíste hace unos días Creo que el domingo en la noche Y muy interesantes Sus ponencias Muy alentadoras Bien Ya me dijo por quién va a votar Entonces Pues no, no te he dicho Pero Pero no, andes muy equivocado Muchas gracias a don Javier Garza Sepúlveda Un hombre, como dijimos al inicio Que Que se caracteriza Y que todos lo conocen Como una persona que habla claro Y con mucha franqueza ¿Me equivoco? Pues Usted Muy directo Va al grano Y no anda con rodeos Muchas gracias Gilberto Muy amable Le agradezco que haya venido Y aquí tiene su casa Cuando guste Muchas gracias Si nos permite Acompáñenos a tomar un café Vamos a unos mensajes comerciales Y regresamos Vámonos Gracias